SpaceX aumenta su oferta de conexión, el reporte de ingresos de Sony y YouTube Premium aumenta su precio en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 2 de febrero de 2022. SpaceX anunció nuevas capacidades para su servicio de Internet satelital llamado Starlink Premium, las cuales se espera estén disponibles para el segundo trimestre. Estas usarán una antena de alto rendimiento que puede funcionar mejor en condiciones climáticas extremas y ofrece velocidades de descarga de entre 150 y 500 MB por segundo y velocidades de subida de hasta 40 MB. El costo por la antena transmisora es de $2,500 y la mensualidad del servicio es de 500 billetes verdes. Para contextualizar, el servicio básico te cobraba lo mismo por la antena, pero solo $99 al mes por el servicio. Además, es necesario hacer un depósito de $500 para reservar el transmisor Premium. Cabe destacar que estos servicios estarán disponibles solo en Estados Unidos y en México se espera que Starlink llegue hasta finales del 2022 o principios del 2023. Por otro lado, vamos con Sony y su reporte de ganancias del tercer trimestre. Y ahí Sony dijo que vendió 3.9 millones de consolas PS5, lo que es un 18% más que en el trimestre anterior. Para finales del 2021, Sony distribuyó 17.3 millones de consolas, lo que es 3 millones menos para el mismo periodo al compararlo con el PS4. Los ingresos generales de la división de juegos disminuyeron en un 8%, cayendo cerca de $810 millones. Afortunadamente, esto se compensó con un incremento en ingresos del 22% en su división de sensores de imagen y la empresa en general tuvo mayores ganancias gracias a los acuerdos de licencia de las películas de Spider-Man, No Way Home, Venom, The Derby Carnage y la serie de Seinfeld. El mayor factor que impide aumentar las ventas de consolas es la escasez de chips, de acuerdo con Hiroti Totoki, director financiero de Sony. Y finalmente, pasamos a algo de noticias aquí en México. ¿Estás pensando en qué servicio de streaming conservar y cuál quieres cancelar porque se incrementaron los precios? Pues bueno, en México, YouTube Premium aumentó su precio en más de un 30% en su plan premium familiar, costando $239 pesos al mes. El incremento se dará a partir del 2 de marzo de acuerdo con reportes en el Discord de esta taca. Cabe destacar que si pagas estos planes desde el App Store de Apple, el precio se incrementará hasta $329 pesos. Esto debido a que Apple cobra una comisión por la compra de aplicaciones, bienes y servicios digitales dentro de su tienda. Al igual que Netflix, la justificación del aumento es para poder seguir entregando excelentes servicios y funciones, así como el desarrollo de más opciones para el plan premium y el apoyo a los artistas y creadores de la plataforma. El costo del plan familiar era de $179 pesos. El plan premium individual no muestra un incremento en su costo, el cual es de $119 pesos al mes, según la página de la plataforma. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a delitechnewshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcasts, likes en YouTube, TikTok o en donde sea que estés escuchando este episodio. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.